Eh, no, es tiro de esquina Tiro de esquina y la va a marcar la capitana Sale nuevamente la manda El blooper del día, por Dios Hoy si le voy a hacer el blooper del día El blooper del día y tal El regalito del día El regalo del día para